...ese atajadón impresionante que evitó el primer gol del partido en favor del Cúcuta. Y me dice que a mí me ha gustado el trabajo de Martín Morel, más allá del Cúcuta Deportivo, estoy perdiendo el juego. Ese es Dacome, fuerte, raudo, fue abajo. Pero definamos entonces la figura. Señores, ¿tiene usted definirla? Voy con Willem Zapata como lo...